Mi nombre es Roberto Livingston, soy instructor que va a dar los cursos de manejo hoy de KTM para KTM Palermo. Vamos a hacer una pequeña clase donde van a participar clientes del concesionario. Vamos a hacer una serie de cosas relacionadas con el off-road, con el manejo fuera del asfalto para que todos aprendan y tengan un poquito más de confianza y aprendan a usar un poquito mejor sus motos y a comprender todas las funciones que tienen. Vamos a llevar la dirección hacia el lado de los motos ahí y vamos a sacar la cura. Y vamos a tratar de inclinar la moto de entrada. Este es un cruce de abajo, es el cielo. ¿Ves cómo es el roteo para el frente? ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!